Para la instalación de los huertos, tanto comunales como familiares, es necesario apoyar a las familias desde el gobierno central para que puedan tener acceso no solo a la huerta, sino que también a las herramientas básicas que las familias requieren. Por ejemplo, herramientas de labranza, manuales, pero también algunos tinacos que permitan reservar agua que les puedan servir para el riego. También hay algunos silos que les van a permitir almacenar alimentos durante el periodo que la cosecha no está lista y entonces tener siempre una disponibilidad de alimentos dentro de la misma familia. ¡Gracias!